Pero a Copo lo tuvimos los cachetazos. Pobre Copo. Contá la situación de la actividad un poco, hablemos un poco de lo nuestro, ¿no? Sí, bueno, por eso hoy diré, más o menos, por lo que decía él, de la gente esta que tiene su laburo, le voy a ir a seis horas y en su auto particular, porque uno anda el día en la calle y ve puntos de la ciudad y vos ves cada auto que decís, esto no puede ser un remis, un 206, ponerle auto, más bien, no tanto viejo, pero nuevos también, que vos ves bajar a la gente, y vos decís, está bien, vidros negros, pero auto prácticamente para ir cuatro personas, no para llevar cinco personas, creo que no entras, un auto chiquito, o sea, si tiene que, es con una valija, no sé, la tiene que poner arriba del techo. Claro, entonces eso es lo que Google hoy, y está todo en ese aplicativo, y bueno, y eso es lo que nosotros estamos viendo, hay mucha diferencia de precios, viajes, nosotros tenemos muchas empresas que han decaído en los viajes, porque la verdad prefieren, ayer me llamó uno, urgente, urgente, venía a buscarme a una planta, acá en el avance 34, al rato me dice, no, no, cancelalo, yo sé por qué lo canceló, porque se tomó uno de Google, se fue, o sea, le cobra 400 pesos menos, de donde lo llevamos nosotros. Ah, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, entonces, eso es lo que trae Google, que yo siempre digo mismo, es un sistema muy programizado, muy perverso, pero es un sistema muy bueno, así vamos a decir, si vos lo harías normalmente bien, es muy bueno. Pero Google usa a la gente, hoy te cobra 1.400 ese viaje, que cobramos nosotros, yo te cobro 1.100, pero cuando hay mucha demanda de trabajo te van a cobrar 1.700, o sea, te van a usar, te van a dejar pastorear, hasta que vos, el día de mañana, ellos tratan de destruir todo el mercado, y una vez que destruyen el mercado, después, claro, empiezan a cobrar lo que se ganó. Es como el usuario, digamos. Es que el más perjudicado es el pasajero. ¿Y ellos tienen seguro? Porque después, como les exigen a ustedes, tener seguro, viste, para el... Ellos dicen que sí, pero... Seguro tienen, lo que estaba hablando yo el otro día, las empresas de seguro, si vos pagas el seguro contra pasajeros, si vos lo pagas, te cobra el contra pasajero. No importa si vos sos un transporte público o no, porque vos estás pagando por eso, entonces te dan el... Hasta el año 98 sí te pedían, para asegurar el auto, la habilitación. Después del 98 ya se... Ya sé. No, seguro. Con un auto particular, lo habilitaba, le ponía seguro para el pasajero, y ya automáticamente... Igual no le dan los números, porque... No, no. No le dan los números, porque tienen que pagar seguro, todos los impuestos, y encima los viajes cobran el 60% de lo que cobramos nosotros, entonces no les dan los números, porque después... Un tipo que pone un auto nuevo, sí, un año anda bárbaro, ¿entendés? Pero después cuando tiene que cambiar las cuatro cubiertas, cuando tiene que hacer el motor... Bueno, pero eso a Uber no le importa, a Uber tiene mil autos. No, a Uber no le importa. Y ellos van reponiendo autos, o sea, ellos tienen mil autos en listas. Sí, sí. Entonces, el día de mañana te llamamos. El señor Uber no invierte. No, no, claro, no vale. Entonces, a vos te anotan, ellos anotan mil autos en la ciudad de Plata, listo. Se rompieron dos, bueno, no importa, llamamos al siguiente. Y así, hasta que yo, usando a la gente, y usando a esos choferes... Sí, pero también tienen, porque los argentinos, argentinos, viste, también tienen el problema para cobrar los de Uber, ¿eh? ¿Los choferes? Lo que pasa es que... No, los de Uber, la empresa Uber, para que los choferes le manden la platita. Claro. ¿Para el dueño del auto? Y los saquen a nosotros fuera del sistema. ¿Me entendés? Pero eso no funciona bien en todos los países, eso no funciona, porque en todos los países que yo, que uno ve y me pasan videos, hay una posición muy fuerte contra Uber, en lo que es el gremio de los taxis, los remises. Entonces, en México lo echaron, en España, en España tiene unos dramas terribles. Bueno, bueno, por eso nosotros nos ponemos fuerte por eso, o sea, nosotros sabemos eso. Entonces, es decir, entre los taxistas, o por lo menos con la plata, taxistas remiseros, es echarlo de buena manera, ¿no? Tampoco va a hacer cosas que están haciendo hoy, que son las mujeres y la municipalidad. Yo voy a lo siguiente, la tarifa de un transporte público debe ser, debe salir por los concejales por el cual la gente los votó. Pero hubo ni el diferencial, ni el transporte público, nada. Pero por eso mismo, entonces, ¿cómo va a permitir el Estado que una multinacional, que se lleva la plata afuera, le regule el transporte público dentro de su ciudad, o dentro de su provincia? Exactamente. Lo que pasó en Mendoza es un tremendo disparate. Y el video que van a pasar, no sé de quién es el que habla, un diputado, no sé quién es, lo que dice es una burrada total, con el tema de Uber, que quiere que pongan dos espacios físicos en Mendoza, que los van a legalizar. Sí, después viene, ¿y después cómo lo controlás? Legalizan 10, y tenés 100.000 sin legalizar. ¿Cómo los controlás después? No, seguro. Pero bueno, en Tucumán quieren hacer lo mismo. Como quise hacer este hombre, Guillermo Castelo, que presentó el proyecto para reformar la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Realmente, con los problemas que tiene el país, ocuparse un diputado provincial de esas cuestiones, me parece una burrada total. Reformar la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires para que ingrese Uber. Es sospechoso, aparte es sospechoso. ¿Cuánto hace? ¿Ocho años? Sí, fácil. Y reguló toda la ley de tránsito. Yo le quiero contar a los oyentes que con quienes estamos, porque muchos por ahí se han enganchado. Juan Carlos Mati es el secretario de adjunto, mi secretario de adjunto de nuestro gremio. Después está Marcela Farroni, quien fue la concejal hasta hace muy poco tiempo, de la ciudad de La Plata. Y bueno, una gran concejal, gran amiga y bonita, como pocas. Y bonita, como pocas. Miente, miente. Y después, bueno, Juan Carlos Copo, el presidente de CEPAR, el compañero de los remiseros. Estamos compartiendo la mesa para hacer un medio debate, ¿no? Así que, acá estamos, hablando de todos los problemas. Sí, sigan. No, lo que yo decía, por ejemplo, que los concejales, por ejemplo, del municipio de La Plata, que tienen que cuidar al ciudadano platense, no pueden permitir que una multinacional como Uber les fije el precio del transporte público. Los taxistas aportamos muchísimo al municipio, anualmente. Sí. En conceptos de reempadronamientos, en conceptos de registros, de conducir, en conceptos de libreta sanitaria. Ahora, si multiplicamos todo eso por 2.131 habilitaciones, es mucho dinero. No hice la cuenta, pero pasa, creo que anda por los 2 millones de pesos, si no me equivoco, anualmente. Nomás, a 800 pesos, el reempadronamiento, por 2.000, al año, entra un dinero. Entonces, bueno, creo que la fuente de trabajo nacional hay que cuidarla, ¿cierto? Uber trae unas propagandas hermosas, que el recorrido del auto que te viene a buscar, que la fotito del chofer, eso también lo tienen los taxis, y lo podemos hacer tranquilamente hasta con los taxis que no tienen radio llamado. O sea que, Uber no inventó absolutamente nada, nada, y bueno, es un servicio, es una picardía el que inventó Uber, que nació hace 9 años en San Francisco. Yo le quería hacer una pregunta a Coppo, que, si no seguimos hablando de Uber, y ya lo de Uber es un tema, ¿viste? Es un tema... Nunca acaba, nunca acaba. Sí, 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 no acaba, pero... Ahora están los compañeros de Capital también, hoy, haciendo, bueno, defendiendo la fuente de la obra. No, porque me llegó el rumor de que Juan Carlos Coppo, que es el presidente de Zepar, que se iba a retirar de Zepar y que volvía a Javier, ¿eso es cierto? ¿Quién es Javier? Javier, un tal Javier que era usted de Erano. No. No. No, 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 no. ¿No te vas a decir? No, 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 ese señor está en los sindicatos, defiende a los trabajadores, yo defiendo a las cámaras, lo que es titulares, titulares de Autoría, gente de Erano. Grande. No, no, no hay que ver. Yo le digo que... ¿Y cómo está la onda de los remises? ¿En qué sentido? ¿En trabajo? Sí. Tan parejo. Tan parejo. Tan parejo. Es algo justo... Bueno, encontré un amigo tuyo, pero no me acuerdo, vuelvo a conocer. Justo lo conté en el Banco Provincia. Y bueno, ahí hablando, yo le comentaba que en realidad el viaje del remis, del taxi, no ha bajado mucho. El remisero vago y el taxita vago, ese quedó en su postura anterior. Pero el que trabaja a sus 10 y 11 horas, reconozco taxita y conozco remisero, no es que bajó mucho el viaje del viaje del viaje. O sea, la plata en realidad. Lo que sí subió, el costo de las cosas. Claro, ese es el tema. Claro, seguro. El kilocándulo era más caro, la cubierta no era más caro, la batería más cara, todos los insumos que vos... Los insumos que necesitás para moverse todos los días. Y cuando terminaste de trabajar, ya se los han mandado, ¿no? Claro. Bueno, yo no coincido con copos, me disculpe. ¿A ustedes les bajó? ¿Cómo se debatir un poco? Bueno, bueno. Yo veo... Mirá, la cantidad de viajes... No habíamos con tantos tacheros como vos, ni tantos remiseros tampoco que me digan... Pero... Yo no veo esa caída abruja que yo dije hace cuatro meses. Yo dije, hoy caemos en el 2001. Pues en el 2001 hicimos... Automáticamente no teníamos para emparchar una goma. Y yo creo que no pasó dos años y medio. Y dentro de todo... ¿Cómo puede decirme? Hay más gente que si por ahí... Con la situación económica, por ahí, viste... Un empleado de alguna compañía o algo... Necesita hacer una changuita... Y bueno, tiene auto... Y lo usa en el barrio como... Como un taxi... Un curro media. Un curro, para no decir... Claro, un remis no habilitado. Vos ves que por ahí... Hay más en estos últimos tiempos. Como que la gente hace un ubertrucho. No, no, porque hay mucha gente... Hay mucha gente que es especializada... Como vos decís, en astillero. Por ejemplo, ¿no? A ver, de los paros que hacen en IP... Sí. Yo tengo en el barrio mío mucha gente que... Estando en esos paros se ha comprado un cero kilómetro. Porque ganan plata. Entonces, ahora... Vos los ves que están remisando en el barrio. Vos ves que remisean, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está el problema. Y como están echando mucha gente... Y en esta oficina está llegando mucha gente... Con su auto cero kilómetros a comprar una habilitación. Ah, sí, no me digas. Pero hay todavía habilitaciones. ¿Habilitaciones? No, no. Ponte cansada del remis no vendés. O sea, es un terrible normal. Viaja esa habilitación. Es como está. Es un negocio de transferir. Sí, sí, transferir. No, pensé que por ahí había habilitaciones nuevas. Bueno, pero han caído muchos, muchos... A decir, me quedé sin trabajo... Claro. Y quiero remisar. No hay habilitación de remisar. No, claro. Porque nadie las quiere alargar. No. O sea, hay mis dietas. ¿Cuántos remises hay? Mil dietas por lanza. Mil quinientas habitaciones. Está bien. ¿Y dos mil trescientos taxis? Dos mil tres... Dos mil ciento treinta y uno. Dos mil ciento treinta y uno. No, pero... ¿Cuántas habitaciones de remis? Mil quinientas. Mil quinientas. Mil quinientas. Y otro tanto que salió... Otro tanto de cuatro mil y pico. Antes yo decía cuatro mil. No, no me diría así. No, 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 pero digo, que salieron con papeles sin estar pasados por el Consejo Liberante. ¿Perdón? Salieron, salieron otro... Es decir, hubo un revoleo... Vos decís que hubo algo así como rarito. Salieron habilitaciones de remis. Como rarito, que huele feo. Salieron habilitaciones de remis sin pasar por el Consejo Liberante. Bueno, pues salieron. No, no, en realidad... ¿Vos decís que son truchos? No, 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 no. En realidad es lo que quiere decir que hay un cupo y si vos tenés que abrir el cupo de remis, tiene que pasar por el Consejo Liberante. Y sí, claro. Bueno, nunca pasó. Nunca pasó. Es lo que estoy diciendo. ¿Y quién las habilitó? Ah. Facultad de los directores. ¿De tránsito? No, Dirección de Habitaciones. La Dirección de Habitaciones. Exacto. ¿Veiticincuenta? Hoy están en veiticincuenta. Pero qué mal eso. Bueno. No corresponde, porque estamos... No corresponde, pero es un tema eso. Es un tema que, en realidad... Es muy serio el tema. Es muy serio. Pero, bueno, como todo sigue pasando, como pasa acá en Argentina, todo pasa. Pero, ¿ves? No está bien. No tienen que seguir pasando. Y uno tiene que presentar la denuncia. Y si lo tenés, hay que ir a la Fiscalía. Y hay que denunciar. Yo no quiero ser vice-denunciante. Pero que vos denuncien, no hay argumento para que vos... Pero se lo mostrás. Mirá, es el trucho. Bien mal, bien menos. No, pero hay argumento como para decir, mirá, este no cumple servicio y está este. O sea, el argumento está para decir, no es que, ah, es un montón. Pero no pasó por el Consejo. No es válido. Así sea uno. No es válido. Así sea medio. Pero tienen papeles. Bueno, pero no pasó por el Consejo. No. No, la ampliación del cupo no pasa por el Consejo. Bueno. Ampliación del cupo, claro. Bueno, pero la ampliación del cupo no pasó. Es lo mismo que salgan taxis sin pasar por el Consejo. No está bien. No está bien. Entonces digo, no está bien y seguimos con la misma tesitura de siempre. Bueno, no está bien, pero bueno, ¿viste? No, bueno, nada. A mí me parece que tenemos que ser maduros de una vez por todos los argentinos, ¿no? No, no, pero yo te voy a decir otra cosa. A veces hubo equivocaciones, equivocaciones. Como no hay un control que vos apretes un botoncito y digas, sí, hasta acá llegamos a 1500. ¿Me entendés? Pero vos estás en la calle y sabes. No, uno sí, pero hasta los mismos directores que, como nosotros hemos conocido directores que no sabían subir a un taxi. No sabían lo que era un taxi ni sabían en negro o blanco. Después ellos te decían, yo pensé acá los taxis ni los miraban ni sabía como en un taxi. Y ahora les miro los números. ¿Por qué? Como era director, quería ver si el auto andaba chocado. Esa gente, al principio, mucho se equivocó. Entonces, claro, ellos firman, 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 pero a veces tienen tantas firmas que por ahí se les pasa cosas que ni cuentas se dan. No es que a propósito lo hacen. Estamos rodeados de funcionarios ignorantes. Acá lo que hubiera que hacer es... Eso es lo que quería decir. Los que ya están instalados ya están. Son ignorantes, son ignorantes y espero que no vengan más ignorantes. Bueno, ese es el problema. Yo veo hoy muchos funcionarios que son directores, nunca han caminado en un barrio, no saben nada. Estos y los chicos pros son divinos, la juventud. Pros caminan en el cemento. Chicos de 26 años mandando a gente que hace 50 que están dentro de la municipalidad. Se embarran. Entonces, hoy por hoy pasa lo mío. Ya digo... Qué vergüenza. La verdad. Yo la trabé. Qué vergüenza. Les quiero contar, la otra vez estaba ahí tomando un café y había uno atrás mío hablando. Era del municipio. Y no me había visto a mí, no sé si me conocería. Y hablaba por teléfono con alguien. Sí, estoy esperando porque ahí tenemos... Estamos arreglando algo en el municipio. Estamos por... Sí, ya ahora lo... Sí, sí, ahora lo defino esto. Sí, sí, acá vamos a levantar unos cuantos manguitos, estaba hablando, ¿viste? Ahí en los cerquitas míos. Y yo escuchaba todo, ¿no? Y por ahí viene el que él estaba esperando, que era del municipio. Viene, ¿viste? Y me mira. Y sigue. Y se va. Hola, le digo. Y siguió. Y ahí se pusieron a hablar y se fueron enseguida. Porque no quisieron seguir hablando ahí cerquita mío. Claro. Estaban armando un currito los muchachos. Sí, bueno, eso pasa. Eso pasa y va a pasar siempre. Va a pasar siempre, por supuesto. Sí, sí. Volaron cuando... No, nunca va a dejar. Pero siempre respetando, siempre respetando. Lo que yo digo, ¿no? Que, por ejemplo, estas cosas que son tan importantes en un momento tan importante como el que estamos pasando, crítico, ¿viste? Que está complicado. No hay que decirle a la gente que no labure, que no salga con el auto, porque tampoco uno va a decirle a pinchar la goma para que no salga con el auto. No, pero a veces, como decimos nosotros con él, a veces, yo a lugares, barrios, alejados de la ciudad, no nos metemos con movilidad. Pero seguro que no. O sea, realmente estamos en el centro, en el centro. Ellos laburan en determinado lugar. Eso es una cosa, pero otro tema es que salgan así, deliberadamente. No, no, hay control. ¿Viste? Sí, no te quedan en control. Yo creo que el control tiene que existir. Y sobre todo, ¿viste? Cuando la gente hoy en laburar, en tener un auto, sale mucha plata, ¿viste? Que son doce horas arriba del auto. Y doce horas, son doce horas. Y yo te diría que hoy en la agencia de barrio, hoy en la agencia de barrio, nosotros, como estamos habilitados, yo te digo, los autos míos lo que laburan con los choferos, pero hoy en la agencia de barrio labura la mitad, doce horas, la mitad de lo que labura un auto habilitado. Seguro. O sea, que está exponiendo el auto a una multa de 20 mil pesos, rompiéndolo en el barrio por los pozos, porque las calles han sido reportadas en desastre, malos barrios. Eso es producto de la falta de trabajo genuino. Sí. Porque nadie va a poner un auto a laburar porque no le conviene. El que hace el negocio es el que pone el teléfono, es el agenciero. Exactamente. Siempre fue así. Y peor el que se cree que, ay, me compro tres autos y los pongo a laburó de remiso. Ah. En dos años se comieron los tres autos. Se los comió. Porque el que hace el negocio siempre el agenciero. Exactamente. Entonces, a falta de trabajo, la gente tiene que ir a trabajar en un auto porque no mira pasado mañana si tiene que poner una cubierta al auto. Mira que hoy se llevó el peso a su casa para darle de comer a su familia. No, no, y después que vos rompiste el auto y lo tenías tirado. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema, vos agarrás tu auto, chocás en la esquina, te chocás, como a mí el otro día. Pararon en un semáforo, me dijeron atrás. Claro. Quería preguntarle algo a Marcela. Quiero interrumpir un cachito a ustedes dos. ¿Cómo lo veas el Frente Renovador, Marcela? Bueno, yo estoy afuera del Frente Renovador hace mucho tiempo, ¿no? Yo no... Bueno, pero ahora viste que hay dos, Felipe Solá... Pero Felipe no es Frente Renovador. Felipe... Sergio Massa. Una cosa es Sergio Massa como dirigente del Frente Renovador y Felipe tiene otras ambiciones, que creo que son las mismas que Sergio. Sí. Sergio quiere ser presidente y creo que Felipe tiene el mismo deseo. Y Felipe está mucho más involucrado con el kirchnerismo. Felipe yo creo que su pensamiento es la unidad de todos, pero la unidad de todos es también con el kirchnerismo adentro. Cosa que me parece que el espacio de Massa, donde está, viste, está Pichetto y están haciendo una unidad también interesante, ellos no quieren el kirchnerismo adentro. Y yo creo que es la gran diferencia. Felipe dice que si no están todos adentro, no se va a poder ganar. Y los otros dicen que el kirchnerismo es espiantavoto. Entonces creo que esa es la gran grieta que tiene el Frente Renovador hoy entre Sergio y Felipe. Creo que a ellos lo que... Más allá de que coinciden en lo económico, ¿no? En los planteos económicos y deben tener coincidencias ciertas, creo que la gran diferencia que tienen es que Massa dice no al kirchnerismo y Felipe sí lo quiere. Felipe está mucho más inclinado en el Grupo Callao. El Grupo Callao, que está Victoria Tolosa Paz, está Guillermo Chávez, está Alberto Fernández, está Martelli. Es un grupo mucho más camporista, si querés, ¿viste? Pero Felipe está muy metido ahí, cosa que el otro espacio del Frente Renovador no. Esa es la gran diferencia. Yo creo que ese es un tema a resolver, ¿no? Entre ellos. Yo creo que ya Felipe se va del Frente Renovador. ¿Y qué tiempo sería eso? ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? No, no sé los tiempos, porque está complicado, ¿viste? Yo el otro día lo vi en Animales Sueltos, ¿lo viste en Animales Sueltos? Sí, lo vi a Felipe. Sí. Él dijo que él pensaba que iban a terminar junto con Sergio. Bueno, hay que ver, porque, ¿viste? Hay gente en el espacio de Sergio que, como por ejemplo Ustubey, que está ahí, qué sé yo, no sé si están muy convencidos con el kirchnerismo, ¿viste? Acá me parece que la gran definición es esa. Yo no sé si Sergio va a terminar dentro del kirchnerismo. No sé, puede ser que sí, ¿viste? Puede ser que sí, porque yo te vuelvo a repetir. Me parece que el año que viene hay que ver también cuál es la fórmula de Cambiemos, ¿viste? Hay que ver qué pasa con Cambiemos, si repite Macri, si a fin de año, antes de fin de año, o en enero pone en primera y termina de arrancar esto, o, ¿viste? Es medio... No sé, la verdad, no sé qué va a pasar con este famoso lavallato acá en... Bueno, bueno, acá por los números que habla en televisión que uno escucha, ya estamos fritos hasta a fin de año. No, no, vamos a estar peor, vamos a estar peor que ahora, ¿eh? Vamos a estar peor que ahora y esto, para que esto se acomode, va a faltar unos cuantos meses. Y después unos cuantos años. Claro, es que Argentina venía de una fiesta gigantesca. A ver, muchachos, gastamos la... Bueno, la verdad que tenemos, ya sabemos... No hicimos puente, no hicimos nada, ¿viste? Hay que ir a pedir la plata a Comodoro Pi, por favor, es vergonzoso, ¿viste? No hablemos, no hablemos. La gente está harta de los políticos, está harta de la política, por eso puede ganar cualquiera. 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 Si se presenta cualquier vecino... ¿Vos decís que si yo me postulo, ¿puedo ganar? Cualquiera puede ganar, y no lo digo en broma. Yo creo que si uno va con esquemas... Una buena propuesta. Una buena propuesta. Limpito. Normal, limpio. ¿Entendés? Sí, sí. Empezá a analizar lo que pasó en los otros países. Sí, sí, sí. Empezá a analizar. Sí. Viste, fíjate lo que va a pasar en Brasil. La gente está muy descreída. En Brasil están hartos. En Brasil, un legislador que tiene la posibilidad de ser presidente, le dijo a otra legisladora en el recinto, discutiendo, no te violo porque estás acá, y el tipo tiene posibilidad de ser presidente de Brasil. A ver, muchachos, es tremendo. En Berlusconi. Berlusconi ganó tres veces en Italia. Y ahora ganó un cómico. Bueno, exactamente. Estamos jugados, muchachos, y lo inventamos nosotros a esto. Exacto. Con el tiempo. Así que, bueno, yo, este es nuestro programa que se llama La Resistencia. Está bien, hay que resistir. Y que, bueno, lo hacemos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde.